El jugador, si no sea referente, es porque el anterior estuvo Choco Lozano, te recuerdas, ante la selección de Canadá, estuvo el Buga López también, Maynor Figueroa, hoy no aparecen, que son de los titulares en este conjunto hondureño. Es que lo anunció el bolillo, dijo vamos a cambiar con jugadores, que vamos a ir de aquí para adelante, y por eso es un cambio de jugadores en la alineación. Cuando Honduras toca, busca la pelota, Arriaga, la termina perdiendo, balón en profundidad, puede ser acá, viene el salvador Enrico, sirve acá, se quita la marca, ¡Gol! Gol, El Salvador, Nelson Bonilla, se quita la marca, y la manda a descansar, Honduras 0, El Salvador 1. Bien, y aplausos para Nelson Bonilla, que buena definición, la labor, y todo en conjunto de parte de El Salvador, desde ahí, desde donde roba la pelota, y vea lo que hace Narciso Orellana, rápidamente encuentra Enrico, Enrico para Nelson Bonilla, y el recorte también de parte de el número 9 del conjunto salvadoreño, ¡Ahí está Dios en el camino! ¡Señoras y señores, 1 por 0 está ganando El Salvador! Nos estaban mostrando un ritmo lento, nos obligaban también a jugar lento a nosotros. ¡Gol!